¿Cuál es el problema de la temporada? ¿Cuál es el problema de la temporada? Porque el ataque se ha atascado completamente. El ataque se ha atascado, bueno, es como las... Isabel está muy fastidiada del hombro, ha tenido un problema durante esta semana y bueno, la hemos tenido que cambiar en la primera parte por un problema suyo que ya en ese momento no podía, necesitaba descanso y ya lo habíamos hablado de dar descanso al final de la primera parte, acumular el descanso, los 15 minutos que ahora tenemos. Es cierto que en ese momento se han perdido más balones, era la única que estaba en ese momento lanzando desde fuera porque desde la izquierda se ha portado muy poco y lo hemos notado, lo hemos notado, pero bueno, ha sido un cambio que era necesario y prescindible en ese momento la segunda parte sí que ha funcionado la defensa, ¿no? Y el ataque ha sido bastante... bastante menos atorondrado, o algo menos. Yo creo que en el ataque no se han perdido balones, que es solamente eso, que el ataque fuera un poquito más subido, se ha portado más desde el otro lateral, sobre todo la defensa ha funcionado un poquito mejor, sabíamos que es algún que nos puede continuar sin lanzamiento exterior, se ha controlado mejor la portería cuando no ha estado la defensa, o sea, la portería ha portado, Cristina es normalmente sin menos, y es lo que nos ha llevado a estar incluso dos arriba en el marcador. Lo que pasa es que, bueno, Sagunto también nos ha metido un poquito al final y no hemos tenido. Son cuatro puntos ya con el segundo, que es Sagunto, pero haber ganado a la Alcobendas se complica la segunda posición. Sí, pero vamos, se complica las primeras plazas en este caso. Pero bueno, tenemos un partido en Alcobendas que está haciendo este año una pista muy complicada, pero bueno, también es cierto que ganar en Alcobendas nos podría volver a meter ahí en la pomada, ¿no? Bueno, la liga es larga, todavía no hemos terminado la primera vuelta.